¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Esto es Dimimi, aquí estamos, que he querido hacer este vídeo, más que nada para avisaros a los que no sepáis, pues que ya podemos descargarnos al Hirachi de evento, que será pues del 20 aniversario, ¿vale? que está regalando Nintendo en Europa. Así que ahora, ¿qué tenemos que hacer por regalo misterioso? Acordaros, desde hoy día 1 de abril tenéis tiempo para descargarlo hasta el día 24 de abril, ¿vale? Así que ahora lo que tenéis que hacer es recibir por internet, ¿vale? Vamos a conectarnos aquí y vamos a esperar para recibir nuestro regalo que es este Hirachi de evento. Vamos a ver si ya lo conseguimos. ¡Aquí está! ¿Cómo estáis viendo? ¿Quieres recibir este regalo? Pues sí, vamos a decirle que sí. Y aquí está llegando nuestro querido Hirachi de evento gracias del 20 aniversario de Pokémon. Y bueno, pues eso, ahora tenemos que ir pues al Cento Pokémon, ¿vale? Así que vamos a irnos para allá. Bueno, ya estamos aquí en el Cento Pokémon. Como veis, pues aquí nos sale la repartidora Pokémon. Yo os recomiendo siempre, pues que guardéis la partida, ¿vale? Así que vamos a guardar aquí la partida. Más que nada para que os salga un Hirachi, en este caso, ¿no? Con la naturaleza que vosotros queráis. Y con buenos eventos, ya de paso que estamos aquí al lado del juez Pokémon también, pues para eso, ¿no? Así que vamos a recibir a nuestro querido Hirachi. Y aquí está, hemos recibido a Hirachi, como estáis viendo. Vale, ahora vamos a ver cómo es este Hirachi porque no tengo ni idea. Vale, bueno, viene con un objeto, nivel 100. Que todos estos eventos que están dando el 20 aniversario, tanto Selby como New, vienen al nivel 100. Y bueno, estáis viendo ataques, deseo, confusión y descanso. Y luego, el EO de Entenador es GF y es 04016. Y bueno, me ha salido en defensa especial, como estáis viendo, la habilidad dicha, la Pokéball Gloria Val y tiene la Valla Aslak. Y bueno, me ha salido naturaleza grosera, pero seguramente como todos los otros eventos que han hecho, pues son con naturalezas aleatorias. Así que podéis escoger a vuestro Hirachi con la naturaleza que vosotros queráis, ¿vale? Si guardáis la partida y luego hacéis pues el Shop Reset, ¿vale? Bueno, pues también quería deciros que podemos conseguir a este estupendo Hirachi de evento gracias al 20 aniversario, tanto en las ediciones de Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha, como también en las ediciones de Pokémon X. Y vale, así que ahora, como estáis viendo, estoy aquí en mi Pokémon X y he podido descargarme pues este Hirachi de evento. Y como veis, para enseñaros de que el Hirachi puede ser con naturaleza aleatoria, antes en el Pokémon Rubi me había salido grosera, me parece. Y ahora es agitada, ¿vale? Como veis, así que es naturaleza aleatoria. Y bueno, es el mismo como estáis viendo y tal. Así que pues nada, espero eso que os haya servido de ayuda, pues este vídeo de que podáis descargaros este Hirachi de evento gracias al 20 aniversario de Nintendo en Pokémon. Y bueno, deciros eso, que tenéis tiempo para poder descargaros este Hirachi desde el día 1 de abril hasta el día 24 de abril. Y nada más, ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!